Y ahora va el remate Roche, gol, gol de Vélez, gol de Vélez es increíble, gol de Vélez es increíble, abre la cuenta el equipo argentino, Soñora vino el centro contra el área, se había salvado en una atajada bárbara de Roche, la pelota vino sobre el sector izquierdo, sacaron el centro, no llegó a quitarla, armó bien Vélez, Vélez aparece para tocar la Soñora, contra el vertical derecho, abre la cuenta Vélez, Vélez 1, Nacional 0. Fútbol azul y sombra llegando a todo el país y el mundo. Lo estaba matando a pelotazo de los surfers en los últimos minutos, 3, 4 minutos a Nacional, con inconsistencias defensivas enormes, repito lo del medio campo, pero también atrás, porque una cosa arrastra a la otra, no es firme la marca de Ocampo, se tira violentamente, pero no efectivamente, buena jugada Vélez-Surfing, gana 1 a 0, y me permito decir a esta altura, que es justo, por lo que hizo en estos 5 minutos el equipo de Vélez, lo mató a pelotazo. Cuando les estaba explicando un déficit defensivo de Nacional, apareció lo mismo por el otro lado, y claro, ninguno de los dos externos que tiene Nacional, tienen capacidad de marca, ninguno de los dos va a acompañar, y se le hace muy grande el terreno de juego a los volantes del equipo tricolor, y casi un calco de lo que pasó por derecha, termina pasando por izquierda, el tema que hay un gran diferencial. Hubo gol, y fue de Vélez, a los 12 minutos de este primer tiempo. Y está atacando Nacional, ahí corre Treza, sobre el sector derecho, se va quedando con ella, en la puerta de la área, va a tocar hacia atrás a Rodríguez, le va a pegar al arco, viene para el chico, le pega, tiro, gol, gol, de Nacional, Gigliote, de Nacional por Copa, de Nacional Gigliote, corrió Treza por derecha, enganchó, se quedó con ella, fue a buscar, se la tiró a Rodríguez, le pegó al arco, y la pelota lo encontró a Gigliote, que estaba con la caña de pescar, que giró, que recepcionó, que hizo una media vuelta, para ponerla abajo, contra el vertical izquierdo, para los que cruzaron el charco, para los que creían, lo empata Nacional, que pone tres colores, apareció el goleador, para eso lo fueron a buscar, para eso lo trajeron, mi viejo, Nacional 1, Vélez 1, Gigliote, Gigliote el argentino. Fútbol a sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo. No, oportunísimo el gol, porque no podía pasar mucho más que Nacional lo empatara, se lo tiene que llevar puesto a Nacional, tiene vacilaciones defensivas, enorme es Vélez Alfie, que cuando tiene la pelota, es mejor, y lo complica Nacional, justo el resultado hasta ahora, y Nacional tiene que seguir, no se puede quedar con esto. Si aparece claro, como en la primera que tuvo para jugar Treza, va a ser un partido interesante de Nacional, por los externos, desapareció el 19 y la primera jugada de gol, el pase hacia el medio para Carvallo, que remataba mal, de larga distancia, y en una posición, para mí, un tanto dudosa, pero que poco importa, obviamente, Gigliote contuvo el balón, media vuelta rápida, y definición, y a los 31, el bolso, empata el partido. ¡Gol! Y lo empiñó, está atacando Nacional, y vino para Zamala, que corre, logra tocar, sobre la ubicación de Jonathan Rodríguez, vino para otro, pero en peligro, ataca Nacional, le va a quedar Zamala, va a sacar el centro, Magigliote, va a buscar el golpe de cabeza, gol, 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 De Nacional El Puma, el Puma, el Puma, el Puma De Nacional, de Nacional, de Nacional por Copa De contra como tantas veces el fútbol uruguayo Fue a buscar o campo, lo marcaron Le quedó esa bala que la metió como con la mano Y en un golpe de cabeza, bárbaro de Chicliote Con ojos bien abiertos, con ojos de Puma en el área Metió el frontazo abajo, contra el caño derecho Para hundirla al fondo del arco Para que se rompan el abrazo, los bolsos Que cierran el puño, que gritan Nacional o más El Puma, con ojos bien abiertos Lo da vuelta Nacional Nacional, Nacional es el grito Nacional 2 Vélez 1 El Puma, el Puma mi viejo Lo da vuelta el tricolor Un bolazo y sombra llegando a todo el país y el mundo Notable el centro pase de Didi Notable el pase que puso Zavala Fue un centro a la cabeza Excelente el salto del centro delantero de Nacional ¿De dónde saliste Puma? De la fuente de Minas Un golazo del Puma Pensé que la había movido mal Nacional Porque me parecía que el primer pase de Jonathan Rodríguez Tenía que haber ido a Chicliote y no abierto el juego por el sector izquierdo Porque aparecía solo 9 de Nacional por el centro del ataque Pero después la movió muy bien Pensó tocarla hacia atrás Ocampo Pero finalmente fue el hombre de Vélez Que la rechazó Y le quedó a Zavala Que de primera miró ya la posición de Chicliote Y la puso como con un guante excelente El salto de Chicliote Abajo contra el palo derecho Nada pudo hacer hoyo Que ahí mismo se fue a meter Y Nacional lo pasó a ganar 2 a 1 ¡Bien! ¡Bien!